¡Vamos, Reyyan! ¡Vamos! 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 ¿Tú también crees que otra vida es posible, Reyyan? Buenos días Buenos días El desayuno está listo, ve bajando No, no tengo mucha hambre Entiendo que no quieras sentarte en esa mesa después de lo de anoche Pero no lo hagas por huir de ellas No huyo de ellas Simplemente no quiero pelearme con nadie Puedo llevarte a desayunar fuera ¿No vas a trabajar? Siempre tengo tiempo para ti ¿Entonces puedes sentarte a la mesa a tomar un vaso de té? Claro, vale Vamos No, 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 no ¡Gracias!